Lanix presenta el nuevo Helium X500B, lo mejor ahora a tu alcance. Es el momento de crecer y pensar en grande. Ahora solo puedes estar a la vanguardia. No te detengas por nada, captura cada momento de tu vida. Son únicos. Guarda todos tus recuerdos. Porque sabes lo que quieres, es para ti. Nuevo Helium X500B. Con Lanix, soy la historia que quiero contar. Lanix, estamos conectados. ¡Gracias!